My 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 Hey entendes que mi rap te deja mas que tarado Porque desceria no Skanduche la一個 massa y el palo de lago Así quedego de lado Me daba a asombrado Nada que me tiene admirado Y llame esta es como la gente esta Arrima que se pone una propuesta Esta, baby y mi vida Cada pavor que las дети es mi vida Ay! La quiere para la mierda techero igual con mi trap La sinfonía lo dejo en las cuerdas Para que muerda un cacho, algunos quieren pintar un escracho Hablan de cultura, la basura, directa para el tacho Para el trete, directo a feo, pero se van para loquete No tengo ritmo pa' tirar, solamente pa' mirar Entonces lo hago así, aceleras a tercera Ustedes son el único, compitiendo en rechpechaje Porque no puede pasar de primera Maneras de tirar No, 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 no Tenemos arrastrado, porque te borra que va a salir más que básicamente Cu hispitt, este no sé si se traba o querés se, no sé qué estoy diciendo ¿E Netra vengo conduciendo? Me trabé en la primera, pero floto en la bomba de estruendo Porque además acá nunca son timidas No sé, si se traba o querés separar en sílabas No sé qué estás haciendo Typeba siempre vamos construyendo Me parece en la tarima vos te vamos incluyendo Entonces te borra siempre instrumental Y este que anda vendiendo joyas en la peatonal Vos igual a al jamaltino, siempre te arruino No importa, represento acá al rap, siempre argentino Porque tengo el rap que siempre acapara Tenés cuidado que en abril vuelve a la exportación de cara Y siempre vamos, gracias Y carácten eso, te refino, ey, si te trabas Pero será porque te trabas tu camino No sé qué será, tunazo Entonces solamente que vengo con repasos Y es la verdad que son las redes Ey, si este Superman quiere volar pero no le ayudan los poderes No sé qué será, el gordo merecerá Y acá se descalcerará en una pecera, se encerrará Porque no entendiera esta sin vida Mertales, son rimas mortales contra estos morsicas Se creen buenos pero son solo una escoria Y nosotros somos la maravilla Para qué decir, para predecir Para enredar en los sentís que se van a decir Las mís se quieren comparar pero van a disparar Su intelecto es leto, no puede alcanzar Es el skill que sale a todo solo Ey, que detrás de los que hoy rompo su pera Se hacen buenos pero son veces no salen de pecera Sabes que los matos son de madera Se tatuó la oreja para el negro saber de qué tribu era ¿Qué quieren hacer hermano? Son sensacionales, quieren hacerlo y como yo no hay iguales Con esa bermuda se hacen los violas altos homosexuales No me jodan, no es broma, no soy un bravucón Quieren hacerlo hermano pero sabes que posee un don Para dejarlo a todos en medio del renglón Pero no pueden terminar después del escritor Y yo sigo, solo demostrando un sendero Son negros, no importa Siempre quedan cero en sinero El ratio yo prospero Me quieren ganar pero hermano Los últimos son primeros ¡Cieco! En la situación de cara ahí se han infeliz Esperá cuando más que suba bien más de potación de nariz Me aseguro ahí lo tenés Pero no me importa mi hermano porque tranquilo Ya no lo puedo poner Ey, ¿sabes qué? Yo soy un guerrero de Troya Tengo una cochería y tu mamá va para que le rompa la cocha No sé si me metes Es algo inestuable o algo así Mi hermano es normal que es superable Porque en esta guerra no estamos estables Oye, Rony, tú tú gordo, miserable Y me traba con sílaba Tiene su modo Yo tengo me traba con sílaba y todo ¡Oh! Con tu boludo por completo Yo te estoy tan cargando por respeto Y vos con esa remera Tienes conmigo Con esa remera parece el barbie y tus amigos ¡Oh! ¡No me hagan la de niñez! ¡Hey! Gordo, peroteo, ya sé que tengo en esta fluidez A ver, my brother, lo hacemos Vengo cuando y sin cesar Cuando tira la rima el copo ya la va a clavar Cuando tira el grito vos sabés que ya empieza Y vos sacas un torete mío que lo pegás saca la cabeza No hay más pa, yo quedando en julio Que feo tecla que tu hijo salga rubio Cuando yo tira el grito sabés que el dos Tu hijo, el rubio, vos sos papá garrón Saca, entonces que vos sabés que ya arranco Cuando tira el grito vos sabés que así lo arranco Tiramos bien la rima y entonces que se fresco Y este es un mudo charango habla mejor que vos No hay más pa, yo sabés que se arrepienta No hay más pa, yo sabés que se arrepienta No hay más pa, yo sabés que se arrepienta Y cuando tira el grito sabés que se arrepienta Hijo de puta Venga, vamos a encaramar Un soere Hay otra vuelta o yo si... No, vale, al pido No, esta no va a ver Pala vení a tirarse uno de tus videos No, no, vos no, tres cuartos vas a tirar, tocar la banda Bien Nada, nada, nada ¡Amblazo! ¡Venga! Tengo rap, hermanos, acá siempre lo incremento Es tan bruto que hasta en la remera México no lleva acento Porque tengo rap que las rimas son más poderosas Se traba tanto que en el impresor a las letras salen borrosas Porque tengo rap acá siempre los rescato Esas las compraste en la tienda de Zulma Lobato Puede ser, y vos saliste de acá de un afanato Porque puede ser que siempre es la historia Vamos a rapear hermano, ustedes acá quedan en la historia Porque tengo rap, siempre le pego al instrumental A vos, Obleveo, te toca que te voy a hacer el anal Porque tengo rap que acá siempre se copa ¿Qué pasó en la pegatina? No había que ponerla en el lavarropa ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Digo, rap, si me siente en la cota, intiéntale Me pasan en la cota y están en oferta ¡Ya! ¡Hey! ¡Hablo de respeto en el momento del rap! ¿Dónde están? Yo esta hormuda la compré en tu mamá tucán Porque tenés mi voz, tiene perencia ¡Hey! ¡Entonces no entiendes de mi neta careta! Mejor cerrá la jeta Si en Marte o en Júpiter hubiese oxígeno Con tres a nariz respira aire de otro planeta Imaginate que a este gordo se me caen las tetas Estás muy berreta ¡Yo! ¡Entonces te saco así de rápido! Te barcaría porque cambiaste de equipo Pero para vos te utilizo ahora un hábito Así que hábito, todo tu hábitat natural Que te quita siempre en la instrumental No puede hacer así, entonces no es como Maki ¡Hey! ¡Con tu voz de mierda más allá! ¡Cuidá las cuatis! ¡Tocá la banda, que oscuro! ¡Me tiro! ¡Me pago! Quieren hacerlo, no pueden hermano, yo tengo en el taller Me llamo otro equipo porque me vio mejor, otro manager Saben que puedo hacerlo hermano y quieren hacerlo y no pueden bien Pero van a hacer los juegos Nintendo, los saco de este riel No me importa, saben que puedo hacerlo, los saco de esposa Eso de cima lo mato, la corra de Flavio Mendoza ¡Ahhh! ¡Ahhh! Que quieren hacerlo, quieren hacerlo mejor y no saben de estas prosas Pero no importa saber que puedo hacerlo y no hay otra cosa Un sano que creer mejor y todavía no llega esta mariposa Pero entre los posas quieren hacerlo explota como glucosa Quieren hacer esta rima, pero la autentima va para posas para que esto es química yo soy el profesor y se llevan la física que solamente es un anhelo hablan de lo que le estuve, esto solamente sería el cielo y entendés porque sos un corto morbo y la verdad es que solamente es que nunca calienta amor a cámara lenta y odio a cuando el horno nunca calienta no sé que será oso pero es lo que será pero nos viajó porque no existe que no existe que no existe que no existe que no existe no existe no existe pero no existe a todo que soy peco, en esos ritmos papá yo me quedo a tiro, titulamos la rima y vamos florezando, la tecla improvisando, papá, me lo digo y ya se leo, y esa vergüenza cuando me como cinco cucumelos, papá, ya perdieron, era claro que se fueron, yo tiro la rima y voy a saber que ya está en el cielo cuando yo tiro el frito al comer, ya la laderina, una cosa para tanta fe, está protestando, está haciendo gente en Hungría, no, 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 no esa falsa de mi cuenta que ustedes la anotaron en todas, ey, yo se da, yo la animo y yo me animo cuando vengo desde tengo unos ramillos, te la sigo, un juro mancho no se haga tanto el famoso, se le gana tanto con este porque se llenaste el pozo, no sale de poder, y vos tu la venera, yo te digo un capaz que también te la ramera, les déjame pasar, no te voy No gjort antes y encima lo va a pasar me puc мирito, tu me puc ya me puc Capito vity Adelante Uno Descansarro Audio